Pero esperamos que conforme vaya avanzando la jornada, vayan la temperatura ascendiendo y eso también para los próximos días. 17 lo que va a marcar la temperatura máxima, un cielo parcialmente nublado, lo que se va a estar esperando. La probabilidad de lluvia ahora sí es nula para el día miércoles. El día jueves esperamos que todavía vaya bajando más esta probabilidad. Y en cuanto a las temperaturas vayan incrementándose y se van a ver desde las mínimas. Mínima de 12 para el jueves, máxima de 20. Para el fin de semana le adelanto que vamos a tener un excelente fin de semana. Temperaturas mínimas que van a ir entre los 13 para el viernes y 15 para el sábado. Pero vea cómo se recuperó el termómetro marcando ya hasta los 26 para el viernes y 25 para el sábado. Así que este fin de semana va a ser un fin de semana con ausencia de precipitaciones. Cielos con escasa nubosidad, prácticamente completamente despejados con soleadito. Así que bueno, vamos a disfrutar de esas temperaturas cálidas por la tarde. Porque recuerde que viene otro pequeño descenso muy ligero para la próxima semana. Pero esperamos que nuevamente volvamos a esas temperaturas en las que las mínimas sean de 10 y máximas alrededor de los 15 o 18 grados. Así que este es el adelanto del pronóstico del tiempo. Continuamos con mucho más aquí en tu casa. Gente regia, como tú. Le dicen la rompecorazón, falsas ilusiones.